Ante la denuncia de un habitante sobre la presunta afectación a un árbol frutal en el puente de Picapiedra, la empresa Aguas de Barranca Bermeja, a través de Nancy Flores, subgerente de operaciones, entregó un parte de tranquilidad a la comunidad, asegurando que están comprometidos con el medio ambiente. Lo primero, darle claridad a la comunidad que la empresa Aguas de Barranca Bermeja se encuentra realizando obras para mejorar la calidad en la prestación del servicio de acueducto. Y precisarles que en ningún momento por parte de la empresa se ha contemplado afectar este árbol frutal que está instalado en mediaciones del puente Picapiedra. Por el contrario, estamos ubicando las infraestructuras de acueducto, es decir, las redes que están destapando, verificando su estado para de esta manera nosotros continuar con la rehabilitación. Las obras que se llevan en el sitio se deben a la reposición de la tubería de acueducto, por lo que se debió limpiar la zona para conocer el estado de esta sin la intención de afectar el árbol. Pero sí queremos precisar que en ningún momento se ha contemplado el talar o reubicar este tipo de árboles que se encuentran en inmediaciones. Aguas de Barranca Bermeja viene trabajando y continuará trabajando en la rehabilitación y mejorar la calidad en la prestación del servicio que va a redundar en la calidad de vida de nuestros usuarios. Aguas de Barranca Bermeja se encuentran en los barrios Uribe Uribe, Torcoroma, Olayarrera y Pueblo Nuevo con el fin de hacer la reposición de 13 kilómetros de tubería para mejorar la calidad en el servicio.